Hola, querido, ¿cómo va? ¿Cómo andás, hermano de la vida, querido Eduardo Feynman? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, mi hijo? ¿Bien? Bien. Hola, doctor. ¿Cómo va? Vení, vení, vení. ¿Qué tal, Gatiano? Tuviste todo el fin de semana para poner la radio. Y escuchar lo que se dice. ¿Qué haces, economista del año? ¿Qué haces, Bobby? ¿Todo bien? Bien, bien. Te digo una cosa negra. ¿Por qué? Aguanta, estoy hablando. No me arretes. Dejá de llamarme el fin de semana. Es que te extraño. No, no, escúchame. Es una cosa. Me suspirás en el teléfono. Y sí, es que no aguanto más. El otro día atendió a mi mujer. Pero yo corté cuando atendió a ella. Es peor. Es peor. Bancate en la... No, eso no se hace. Horrible. No, no. Habiendo tanta gente soltera, ¿por qué fijarse en gente comprometida? Bueno, la gente está toda. Están antiguos. Están antiguos. Escúchame, la verdad es que la gente está toda comprometida. Si es así, no podés casar nada. O sea, tú la perdiste y una familia. Si vas a pensar en la familia, no comés. No comés nunca. Nunca. Hay que tirar y tirar. Entonces... Hay que tirar el medio mundo y ver qué pica. No, lo que pasa es que hay que tener códigos. ¿Qué códigos? Es que ese es el tema. Nadie tiene códigos. El código penal, el código civil. Claro. Ahora te digo, Eduardo, no se puede trabajar con esta gente. Estamos inmersos en un puterío. Esto tiene un tema y... Hablando de puterío. A ver. Ayer fui al río. Yo también. Ah, de hecho vengo ahora con cuasimor. Viste. Todas en pelota. Viste. ¿Sabés qué hizo una? Cuando sale... Y hago porque no tengo la lancha. Para ahí. Pará, y estuve en un gomón de cuatro puntas. ¿Cómo te gusta el gomón? ¡Ah, la puta! ¿Cómo te gusta el gomón? Lo conozco, lo conozco. Mirá. Mirá esto. Es como una colchoneta, pero con cuatro... Ah, pero tenés que ir a un barco que lo arrastra. Con cuatro posiciones. Tiene varias posiciones como yo. Todo el mundo preguntándome por el gomón. Te quiero que... Pero por eso... Quiero contarles cuatro puntas. Quiero contarles que detrás de ese gomón hay un barco de 35 metros que lo arrastra. No, claro, por eso. Nosotros vamos en barco, pero además llevamos... ¿Por qué tuviste el gomón? Todo... Llevamos juguetes. ¿Cómo? Llevan los juguetitos. Freno, 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 freno. No, freno, freno, freno y acelero. No, 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 freno para escuchar. Escuchame, Guada, el río... Yo ayer me fui con un gomón a encontrarme con la gente amiga. Lo que he rebotado. Lo que he rebotado. Lo que he rebotado. Está todo el timón mordido cuando volvíamos a las nueve de la noche. Porque huele y cae. Huele y cae. Pero eso es lindo a los veinte. De los veinte y ocho... ¿Te quedan los riñones? ¡Los huevos! Saltás y caes así como... Y encima te hacés el piloto y vas con la gorra. Y te dicen... ¡Andá más despacio! ¡Hay que cortarla! Bueno, esta mañana me dolía el pelo. ¡Ah, qué susto! Todo. Pero bueno. Pero estuvo bueno. Qué lindo día ayer, eh. Ayer fue un día espectacular. Ayer antes de... Sí. Un día espectacular. Ahora, prefectura, cuando salís de... Vos no sabés por qué la lancha todavía no se llegó. Pero vas por el... Como se prende la... Mirá, mirá. Se debe estar chateando con alguna admiradora, me parece. Mirá, está re concentrado. Ni se da cuenta. Estamos hablando de... Orega, orega, orega. No, no, no. Se arregla, mordico. Escuchame. Vos no sabés por qué tú no pudiste con la lancha llegar hasta el San Antonio. Te arregló el ingeniero este. No pudiste llegar. No pudiste llegar al San Antonio gracias a... Y encima habla mal. Porque en el río... Yo te cuento cómo se... Yo hace muchos años. Hay un tipo que te arregla un metro de manguera, pero tiene dos. Entonces el otro metro, te lo arregla otro, pero te dice... El otro está mal puesto. Claro, siempre. Entonces traigo a mi cuñado que es especialista en el metro anterior. Y te dejan el barco destruido. Bueno, el toro le pasó lo mismo. Bueno, donde da la vuelta en la vinculación, que agarrás el San Antonio y te quita la boya, está el coso de prefectura. Pide la burra en barro de prefectura. No, no, la burra. Son barros. Ahora, yo le pido una cosa... El coso es un barco. El coso. Le pido una cosa... El coso tiene 72 pies. Sí, le pido algo al jefe de prefectura, que son amorosos, amorosos. No pueden pelear para que le den remera, bermuda y zapatillas con soquetes, como en Estados Unidos. En cambio, darle chaleco antibala. Ay, sí, a mí me da pena. Hace un calor. Ayer yo paso y siempre les dejo gaseosas, ¿viste? Todo, vos estás deshidratado arriba. Se abrió y me dijo, mirá, va a ver. Empapado. Sí. Pobrecito. 30 grados. Se caen al agua. Bueno, pasa y prefectura de... La mina se baja la tanguita y le muestra el culo al... Me jodeis. ¿En serio? Perdón. La tanga se bajó. Se bajó la tanga y le hizo así. No. Yo antes cuando prefectura tocaba el silbato, pará. Ahora le muestra el culo. Tráiganme un silbato, dijiste. No, ya tenía la chinga del piu. Pero... ¿Qué falta de respeto? No, una falta de respeto. Pero, pero, no sé, yo no vi unas cosas así que ves vos. Yo no vi así todas en bolas bailando en el caño. Todo eso lo ves vos. Porque vos a esa hora... Estás prestando atención. A esa hora estás en el camarote. Estoy en el gomón. ¿Vos lo viste? No. A esa hora le dicen a todas las que van, chicas, abajo. El capitán las espera. No. Yo lo que te digo es esto. Están en bolas. San Antonio... Bueno, están en bikini. No, no, no. Está todo bien. Me encanta. Están tomando solos. Como en la playa, viejo, ¿no? Claro. ¿Cuál es la diferencia? Perdón. No entiendo. ¿Puedo acabar? Venga. Que hagan lo que quieran. Qué raro. Lo que no tenés que hacer es bailarle con el culo así al barco de lado. Eso yo no lo vi nunca. No, yo no lo vi nunca. No, eso sí. Al barco de lado, sí. No a prefectura. No, pero no viste. Sí, eso sí. Exhibición berreta. Pero porque el yeite, después se pone uno al lado del otro. El yeite. El yeite se pone un barco al lado del otro y después se pasan de barco. Estamos trabajando con gente. Te tira el yeite. El yeite. El yeite es el cual es. La mierda. Te cazás un gomón de cuatro puntas y que te dio el río, viste. Donde ves plata, parás, viste así. Así que en el gomón de cuatro puntas. Qué linda gente le estaba teniendo. La verdad que son admirables. ¿Nunca en un barco con piso? ¿Siempre sobre el gomón? No, sí. También en el barco, también. Qué bárbaro. Vos, cualquier cosa, si nos encontramos en el río no me saludas. Ella te cuenta el yeite. Yo te cuento la punta. Va con hilo. Sí. ¿Y con qué querés que vaya? ¿Con un culot? En todo el mundo la mujer, en Italia, usan toples, pero la malla es grande. Usan calzón. Culot. Sí, pero acá no. En Latinoamérica se usa cola. Es de vieja. Esas cosas grandes es como de vieja. Pará que se saquen todo, porque entre un hilo. No. Yo me imagino que ese hilo, cuando se van a duchar. ¿Por qué pasa? ¿Por qué pensás esas cosas? Es una madeja. Y no sé, porque yo tengo una mente degenerada. Es una asquerosa. Es una mente sucia. Pero doctor... ¿Sos una asquerosa? ¿Sos asqueroso? No, pero los asquerosos son ellos. Un día me lo dijo el doctor Capulla, que el médico se tiene que acostumbrar a los impactos olfatorios, visuales... ¿Dónde, doc? Eso, ¿es cierto? ¿Quién es Capulla? Era la contra de ustedes, Capulla y el otro... No, no, la contra no son amigos. No, la contra, se pelea entre ellos. A ver quién es más estrellita. No, estás equivocado. Me dijo Capulla, vos sos el más. Porque vos sos el más, el que estuvo histórico. Vos decís sinónimo de medicina. Capulla, médicos nuestros muy buenos que han laburado con nosotros y han estado siempre en todas las ocasiones. Pero los pelos... ¿Qué pelos? No, en el hilo dental. No, no hay pelos. Bueno, ustedes porque se pasan la escopina. Vamos a hablar de alguna que no llegó a la depiladora. Dice yo voy igual. Y no puede. ¿Me vete la barba dentro? ¡Ay, no! ¡Ay, por favor! Y entonces, yo digo, cuando llega y se baja... ¿Cómo la barba dentro? Se peina el flequillo para dentro. Yo a una le dije de barco a barco, peinote el barco a barco. No, no, no hay nada de eso. Mirá, hay fotos en mi Instagram. Si quieren pueden entrar a mi Instagram. ¿Tú miras? ¿Tú miras? Arroba Aguadita Vásquez. Me voy a... ¿Y? Pero vos, o sea, si vas a la playa al bikini, ¿cómo vas a ir al río? Aguadita Vásquez es el nombre de guerra. No. Aguadita Vásquez era periodista. Aguadita Vásquez. No, no, no. Subo cosas también de trabajo a Instagram. Pero ese era el único nombre que estaba disponible. Aguadita Vásquez. Aguadita Vásquez, va. Escuchame, igualmente, ¿qué diferencia hay entre un hilo? Siempre lo pensé. Es que no es hilo. Hilo no es hilo. Es dos, tres centímetros. Dos hilos. Y se sientan en cuatro patas en el barco. La prueba. No, ¿dónde viste eso? No, no. Ustedes, salgan. Salgan. Adquírense la colectiva y salgan todos. Te digo que están todos yendo a la colectiva. No, se ponen así. ¿De dónde? A estirar la lona. Claro. Es verdad. Y digo, mirá vos, qué lindo barco, tiene estacionamiento de bicicleta. Por si vas a Carmelo. Es un puterío. El río. Hay que ir con... Pero vos vas a mirar a las chicas, entonces. No. Porque te veo muy atento a todos los detalles. No, no. No, a mí me molesta. Me molesta. Yo voy a disfrutar el día, tomar el sol. No a que pase todo ese prostíbulo. Cuatro días. No, y otra cosa que me jode. No, pero también, perá, pará. Estamos como llenando un mito que no es así. Hay muchas familias también. Es familiar también el ambiente. No es todo. Pero, pero, ¿qué me estás diciendo? Vos estás hablando como si fueran todas orgías en los barcos. Nada que ver. Al lado, mirá, al lado de un prostíbulo... ¿Qué es el enfermero? Ah, al lado de un prostíbulo había una casa de familia y un colegio del otro lado. No, pero yo no vi. Este descontrol que vos ves, yo no lo vi. Nosotros, mirá, almorzamos, llevamos la parrillita, llevamos garbanzos, arroz. Y lo pusieron en la parrilla, los garbanzos, todo eso. Y la cerveja. Como dice Bonafini. Claro, tal cual. No es todo, perdición. La parrillita, la parrillita. Escuchá, yo, te digo, después pasan... Porque la guita cambió de mano con el kirchnerato. Sí. Hay mucho carne en el agua. ¿Está bien lo de acá? Aquel era que el ministro, aquella era la que se come al grasa. Pero vienen, estás tomando sol y... ¡Ay, niña, se acaba rápido! ¡Ay, niña, se acaba rápido! Sí, no, eso no, eso es una grasada. ¡Basta! Eso es una grasada. Escuchala para vos, boludo. Sí, eso es una grasada. Y están los boludos que hacen físico-culturismo con la botella de champán. Eso de grasa Nuevo Rico. ¿Lo viste o no lo viste? Porque el tipo te está preservando... Te está cuidando. Bueno, querido... Ah, todavía tengo un minuto. ¿Tenés algo para decir o vas a seguir haciendo el boludo? Yo te hago una pregunta. Vos vas con tu pareja al río y ella ve que vos estás mirando todo el tiempo a la chica. ¿Y qué te dice? No, y después le digo, ponete una tanga así me enfrío. ¡Ay, no! ¿Ella no usa tanga? No, esa señora va a usar tanga. ¿Y qué tiene? No, lo último es el Real Noverol. ¡Ay, qué malo! ¿Y vos qué usás? Yo, ah, bueno, quería hablar de eso. Zunga. Yo tengo una zunga. Ah, ¿sí? Como la de él. La compré por los dos en la salada. Una zunga que es de plush. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te tiras? ¿Cómo te tiras? Cuando te tiras al agua, se junta el agua. Me hace una bolsa larga abajo y te digo que impacta. La tuya la tenés todavía. Te guardé en la salida. Bueno, ya cuando te arranques la usás. Pero nosotros dos con el doctor siempre con el culo al aire porque nos gusta broncearnos las nalgas. Y adelante... ¿Por la vitamina B? ¡Claro! 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 ¡Claro!